Hace casi un año, ocurrió uno de los hechos más impactantes de 2019, después de llevar más de 3 años sin afeitarme, ocurrió, pero no fue ni la primera, ni la última vez. Ayer pasó algo en el directo de Twitch, algo que nos dejó a todos perplejos. Aposté mi barba a que no llegábamos a 100 suscriptores, y esto fue lo que pasó. ¡No! Bueno, ¿cómo explico esto? El motivo de este vídeo ha sido muy fácil. Estábamos en directo, estábamos en Twitch, me faltaba media hora para terminar directo, y se me ha calentado. Me ha calentado y he dicho, si llegamos a 100 suscriptores, me ha afectado un directo. Y de repente, un chico, llamado Christopher, ha dicho, voy a dar 50 suscriptores, y hemos llegado de 49 a 100. Hemos llegado a 100, o sea, hemos llegado a 100. Os voy a dejar la reacción aquí. No hay nada más épico que yo afeitándome la barba del poder. La barba de los retos de comida. La barba que se ha enfrentado a ignorar el retos de comida. 600 personas, tú. Por favor, todo el mundo dándole like a este vídeo. Siguiendome en Twitch, todo el mundo de todo, Dios mío. Yo sé que mucha gente va a decir, es una barba, no es una barba, es como el amarillo de la paella. O sea, tú lo quitas y es una mierda, pues es igual. Voy a decir mi última frase con barba, ¿vale? Me he enfrentado. Ay, no me la había rota de comida. Pero hoy no hay comida. Lo que sí hay es una máquina. Bueno, lo que es. Lo que sí hay es una maquinilla de afeitar. Esto va por vosotros, para que sepáis que yo cuando digo las cosas, las cumplo. Un año de barba otra vez, a tomar por saco. Tres, dos, uno. Grabad esto vuestra memoria, grabadlo donde sea. La patilla de curro, Jiménez. ¡Hostia! Acabo de perder un 40% de poder tú ahora mismo. ¡Ay, Dios mío! ¡Buah! ¿Se ve así? Así es. ¡Adiós! ¡Hostia, tío, qué bestia! Ahora te tienen que quitar esto de aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! Dice que está tan novia, pero... ¡Aquí me lo dejó así! ¡La islita! ¡Esta es la islita! ¡Venga, la patilla! ¡A la afuera, la patilla! La islita dice que te deje el... ¡El bigote! Es que parezco otro, tío. Es que parezco otro. Ahora mismo no soy este y ahora soy... ¡Toc! Vamos a poner el bigote, ¿eh? A ver, tres. Todo el mundo a reaccionar a mi bigote, ¿vale? El mejor bigote de tu YouTube. ¡Una, dos y tres! ¡Esto es un bigotazo! ¿Me quedan bien el bigote, no? ¡Hostia, tío, qué raro es tocarme la cara, tío! ¡Eres un motero! ¡Hostia, qué raro! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo es esa otra persona? ¡Hostia, tío, qué raro! ¿Me dejo el bigote o qué hago? ¡Qué tan guapo! Si a este vídeo llega a 100.000 likes, me dejo el bigote. ¿Qué hago? ¿Qué dejo el bigote y no me dejo el bigote, tío? Es que estás fachero, ¿no? El bigote, ¿no? Es como... Me lo recorto un poquito. 900 personas viéndome afeitar la... Madre mía, estáis locos, pero tío. Es que yo me caliento, ¿eh? Y el siguiente vídeo hago un reto de comida con bigote y todo el mundo se raya. En plan, brutal. O sea, pideazo, tío. Esto es lo que pide y esto es lo que te llega. Bueno, espero que todo el mundo haya visto el vídeo porque si no os vais a rayar muchísimo si veis el siguiente reto con un bigote. Es más, voy a hacer una coña. Habrá mucha gente que no vea ese vídeo. Voy a hacer el siguiente reto tapado y de momento que haga mi enfrento, me quito lo que sea y no vea la gente que no se espere eso, ¿eh? En plan... Voy a llamar a mi padre en directo, tío. Papá, que mira, que he estado haciendo un directo... Yo no te veo. De verdad, estaba haciendo un directo y he dicho... Y he dicho antes de terminar, si llegamos a X suscriptores, me afeito. Y hemos llegado y me ha afeitado y quiero que reaccione a mi cara. Una, dos y tres. Chico, está bien, así, está bien. A que me quede bien el bigote. Hola. Espero que el peluquero no me vea, ¿eh? Porque si no me va a decir, ¿para eso te hago yo la barba? ¿Media hora yo de la barba y te afeita? No, ya. Espejito, espejito. ¿Quién es el youtuber más bonito? ¿Cómo? No. ¿Pero esto qué espejo es? Es porquería. Pues sí, este va a ser mi nuevo aspecto. No sé cuánto tiempo me va a durar el bigote. Lo que sí sé es que soy el primer youtuber de España que tiene un bigotazo tan bonito. Tan definido. Parece de mentira. Parece que voy a hacer así y me lo voy a quitar, pero no. Mucha gente me está diciendo que me parezco a Ned Flander, pero sin gafas. Menos mal que no tengo gafas puestas porque si no ya sería el meme del año. Pero con esto quiero decir que la vida son momentos. La vida son cosas que te pasan, que te cambian de un día para otro. A mí esto para mí es un cambio muy grande porque ya sabéis que para mí la barba lo es todo. Es el poder de los retos de comida, es mi personalidad. Son muchos años con barba, me encanta barba, pero decidí hacer esa locura. Si llegábamos a 100 suscriptores en Twitch y llegó así, lo hicimos en directo. Yo lo pasé muy bien, mucha gente se rió. Eso es lo importante de la vida, pasarlo bien, reírse y hacer cosas que no hagan daño a nadie. Y también deciros que muchas gracias a todo lo que me estáis siguiendo en Twitch. Estoy haciendo directo todos los días. Abajo en la descripción está. Ya sabéis que yo tengo muchos problemas con YouTube, el copyright, monetización. Y sobre todo el tema de que YouTube cada día va a peor, no notifica. Y bueno, en Twitch me siento mucho más contento. Igualmente cada vez que lleguemos a una cifra haré especiales, directos, retos de comida en directo con vosotros. Como hacíamos hace mucho tiempo, que me gusta mucho. Así que seguidme abajo. Estad atentos porque hago directos todos los días. Y deciros que pronto se vendrán una oleada de vídeos. Entre ellos uno de los vídeos más tochos que voy a hacer en el canal. 10 días, un antes y un después. No puedo decir nada más. La primera parte y la segunda parte. Una, cogiendo mucho peso. Y otra, quitando de la forma más saludable posible. Me callo ya porque es demasiado spoiler. Da like a este vídeo, suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espejito, espejito. ¿Qué niño y niña tan bonita le dará like para hacer feliz a este mozoncito? ¡Uh, es que también el vídeo! O sea, qué curioso, ¿no? Estoy viendo para allá. Y os estoy viendo a vosotros. Es como... Joder. Estoy rompiendo la quinta y sexta pared. Pues como habéis visto... Como habéis visto... Como habéis visto, este es mi nuevo cambio. Como habéis visto... Como habéis... Coño. Como habéis visto... Como habéis... Como habéis visto... Como habéis... Como habéis... Joder, tío. ¿Qué me pasa? Como habéis visto... Como habéis visto... Como habéis visto... Como habéis visto... Joder. Como habéis visto... Como habéis visto... Pues sí, este es mi nuevo aspecto. Esto va a ser... Gracias por ver el video.